Fue un abrazo de tu amor con guantes, con sonrisas en regalabas El que sabe que sin ti no soy nada, yo estoy hecho De pedacitos de ti, de tu, de tu alma De cara a despertar, de reír, de recaminar De los susurros de abrir, del sentir, del despertar Aunque la noche feliz, de saber que estoy hecho De pedacitos de ti